Bueno, y recordemos que en este periodo donde era liderado el país por el expresidente Elías Antonio Saca, quien era la vicepresidenta, era precisamente Ana Ligia, o mejor dicho, Ana Vilma de Escobar. Y es que hace unas horas se conoció que en corte plena, con los votos de 9 de 15 magistrados, la ex vicepresidenta de la República y exdiputada Ana Vilma de Escobar, escuche bien, quedó exonerada de un juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia consideraron que no había indicios suficientes para someterle al proceso. Escobar presentó una declaración jurada de patrimonio tras finalizar su periodo como vicepresidenta por un monto que superó los 6 millones de dólares, de los cuales no pudo justificar 1.4 millones. Seis magistrados presentaron sus votos razonados en contra de la decisión que se conoce antes de la fecha límite prevista para el 30 de mayo. Gracias.